Varias marcas de antiácidos usan el hidróxido de aluminio 3 para reaccionar con el ácido del estómago que contiene principalmente ácido clorhídrico. Pues bien, entonces lo primero que vamos a hacer es balancear la ecuación. En primera instancia, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es determinar los coeficientes estequiométricos. Hay que destacar que la relación entre el hidróxido de aluminio y el cloruro de aluminio debe ser 1 a 1 obligatoriamente. Entonces lo que vamos a hacer es asumir por el momento una relación 1 a 1 entre esos dos. Ahora, si salen 3 cloros, obligatoriamente deben entrar 3 cloros. Ahora miremos cómo va el balance de hidrógenos. Tengo 3 hidrógenos por acá y tengo otros 3 hidrógenos por acá, serán 6 hidrógenos. Entonces debo encontrar un número que multiplicado por 2 me dé 6, o sea 3. Entonces ya tengo saliendo 6 hidrógenos, entrando 6 hidrógenos. Tengo saliendo 3 oxígenos y entrando también 3 oxígenos. Por lo tanto, los coeficientes estequiométricos son 1,3, 1,3. Con esto ya hemos balanceado la ecuación. En el siguiente punto nos piden determinar la masa de una incógnita con la masa de un dato. Entonces vamos a emplear la relación masa a masa que vimos en los ejercicios anteriores. Entonces la masa de la incógnita va a ser igual al cociente de coeficientes estequiométricos por el cociente de masas molares por la masa del dato. Entonces los coeficientes estequiométricos los acabamos de obtener al balancear la ecuación, pero las masas molares no me las están dando en el enunciado. Y por eso hay que calcularlas. Entonces, para el ácido clorhídrico, su masa molar va a ser... Vamos a redondear a 35 más 1, o sea 36 gramos sobre mol. Para el hidróxido de aluminio sí es un poco más complicado, por lo que tenemos que buscar los valores en la tabla periódica. Entonces, vamos a buscar el peso atómico del aluminio, que según la tabla periódica vamos a redondear a 27. Más, vamos a colocar dentro del paréntesis, el peso de un oxígeno, más el peso de un hidrógeno, y todo eso multiplicado por 3. El resultado entonces es 78 gramos sobre mol. Entonces, ya tenemos los valores para resolver este problema. Entonces, comencemos. Primero, vamos a identificar la incógnita en el punto B. Nos piden calcular la masa del ácido clorhídrico. Por lo tanto, él es la incógnita. El coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico en la ecuación es 3. La masa molar del ácido clorhídrico es 36. Lo colocamos en sus unidades porque gramos sobre mol que multiplique, gramos sobre mol que divide, se van a cancelar de todas formas. Ya terminamos con los términos de la incógnita, ahora con los términos del dato. El dato en este caso es el hidróxido del aluminio. El coeficiente estequiométrico del hidróxido de aluminio es 1. 3 dividido entre 1 es igual a 3. La masa del dato, o sea, del hidróxido de aluminio, es 78. Y la masa dada, 0,500 gramos. Como es el único dato real que sacamos del enunciado, pues todo lo demás son definiciones, vamos a expresar la respuesta en 1, 2 y 3 cifras significativas. En el análisis dimensional, la única unidad de entrada, gramo, va a ser la única unidad de salida, gramo, que es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. El resultado de la operación expresado a 3 cifras significativas será 0,692 gramos. Y con eso hemos completado el punto B. En el punto C me están pidiendo calcular la masa del cloruro de aluminio y la masa de agua con la masa dada del aluminio. En esencia es repetir la misma operación que hicimos anteriormente, la misma respuesta analítica, dos veces más. Solo que se cambian las incógnitas. Vamos a tener en uno como incógnita al cloruro de aluminio y en el otro como incógnita al agua. Como la ecuación me pide las masas molares, entonces voy a necesitar la masa molar del cloruro de aluminio y la masa molar del agua. La del agua es la más sencilla, 18 gramos sobre mol, porque es 16 más 2. La del cloruro de aluminio es un poco más complicada y será el peso del aluminio, que es 27, más 3 veces el del cloro que estamos redondeando a 35. El resultado será aproximadamente 132 gramos sobre mol. Una vez que tenemos las masas molares, pues comenzamos. Entonces, el coeficiente estequiométrico del cloruro de aluminio, que es la incógnita en la ecuación, es 1. Y para el agua, ese mismo término es 3. La masa molar que acabamos de calcular para el cloruro de aluminio, 132. Y la masa molar del agua, 18. Una vez que terminamos los de la incógnita, comenzamos con los del dato. El dato es el hidróxido, cuyo coeficiente estequiométrico es 1. La masa molar, 78. Y la masa dada del dato, 0,5 gramos. Como cancelamos implícitamente las unidades de ambas masas molares, la única unidad de entrada es gramo, que es la misma unidad de la variable que pretendemos calcular, masa. Lo único que resta es hacer los cálculos numéricos, pero antes, pues simplificamos los términos. 1 dividido entre 1, se cancela. 3 dividido entre 1 es igual a 3. Ahora sí es más fácil ingresar los datos en la calculadora. Para el primer problema, entonces, 132 por .5 dividido 78. El resultado va a ser 0,846 gramos. Y para el segundo, será 3 por 18 por .5 dividido 78. El resultado es 0,346. Y con eso hemos calculado las masas que nos pedían en el punto C. Entonces, en el último, literal, nos piden determinar que los cálculos hechos, o sea, esos tres, son consistentes con la ley de la conservación de la masa. Entonces, en estos momentos, tengo las masas de todas las especies químicas en ese problema. La ley de la conservación de la masa se puede formalizar de la siguiente manera. La suma de las masas de todos los reactivos debe ser igual a la suma de todas las masas de los productos. Así pues, lo que tengo que hacer es sumar las masas de reactivos y ver que sea igual a la suma de las masas de los productos. Entonces, en ambos lados voy a tener dos especies químicas. Voy a sumar la masa del hidróxido de aluminio, que siempre era medio gramo, y la masa del ácido clorhídrico, que era 0,692 gramos. Y voy a corroborar que sea igual a la suma del cloruro de aluminio con la suma del agua. Entonces, miremos cómo quedarían esas respuestas. 0,5 más 0,692. El resultado expresado a tres cifras significativas será 1,19 gramos. 0,19 gramos. Y, para el otro lado, 0,846 más 0,346. El resultado a tres cifras significativas también es 1,19 gramos. Por lo tanto, los cálculos, en efecto, concuerdan con la ley de la conservación de la masa. Bien, eso ha sido todo por el momento. Simplemente es la aplicación de dos ecuaciones. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!